En los clásicos no hay amistosos y eso fue lo que demostraron Real Madrid y Barcelona en este partido de pretemporada disputada en Estados Unidos. Un partido lleno de emociones desde el primer minuto y que contaba con la presencia de Lewandowski en el Barcelona que hacía su debut con la camiseta azulgrana. El Madrid estuvo muy cerca de adelantarse en el marcador con este disparo de Valverde que se estrelló finalmente en el poste. Al minuto 27 mala salida de Militao en la saga que deja el balón para Rafinha quien con un espectacular disparo marcó este golazo. El primero del partido y el segundo gol con la camiseta del Barcelona para Rafinha. Un disparo imposible para Courtois. Cuando el partido terminaba la primera mitad una dura falta de Alba sobre Vinicius que se pegó una tremenda corrida. Una falta que provocó la bronca de los jugadores. El que inició todo fue Rodrigo que se molestó cuando Busquets le tocaba con la mano. El brasileño empujaba Busquets y aquí empezó toda la bronca que en uno de sus agarrones terminó con tremenda bronca entre Araujo y Antonio Rudiger. Los futbolistas parecían que estaban pegados. 10 segundos más o menos de tensión que no se soltaban. Sus compañeros intervinieron para separar una bronca que parecía de la misma UFC.